Es un momento donde lo que pasó no lo podemos cambiar. Nosotros, cada uno de los que están acá ha aceptado este reto. En lo personal me siento comprometido con mucha responsabilidad, pero bueno, yo creo que hay cierta confianza y hay muchas ganas de querer sacar esto adelante. Así que sí, la presión, la normal, digamos, porque sabemos que hay casi 120 millones de personas detrás de este partido. El grupo se va haciendo más fuerte, se va trabajando específicamente en lo que quiere Víctor. Así que ha servido mucho, porque el grupo también trabajó muy bien. Así que, en lo personal, estoy contento por esta oportunidad. Pero como dije, la verdad que cada uno está ahí para sumar lo que mejor hace y ya, bueno, después estar ahí a disposición del técnico. Sí, obviamente nos gustaría que el grupo esté completo. Sabemos que seguramente ya la otra semana van a estar. Pero bueno, no sabemos quiénes van a seguir, ¿no? Así que se va a dar una cierta lista y, bueno, esperemos estar ahí, ¿no? Así que ojalá, ojalá, bueno, podamos la otra semana también estar. ¡Gracias!